Bueno, tenemos, como habíamos proyectado ya hace un tiempito, y lo empezamos a difundir, la Misa de Sanación, que va a ser acompañada por el Ministerio de Música de tres jóvenes varones de Gobernador Crespo, que pertenecen a la Renovación Carismática. Bueno, un poco yo los conocí a ellos cuando estuve allí como sacerdote, y bueno, los invité a venir aquí a sumarse a la misa para que, bueno, hagan las alabanzas, los cantos propios de la misa, los cantos propios al final en la adoración del Santísimo, con la bendición del Santísimo, y bueno, y aceptaron venir, y bueno, los chicos del Fuego Santo, que se acoplarán también un poco a ellos en las alabanzas y en el canto. Bueno, esta misa la organizamos como siempre los tres grupos, Despertar San Carlos, Fuego Santo, y el grupo de las mujeres San Agustín de la Renovación Carismática. Así que bueno, invitar a la comunidad a que quiera participar, vamos a rezar principalmente también por los enfermos, por los afligidos, pero bueno, con una bendición especial donde queremos que Jesús en la presencia de la Eucaristía nos bendiga, que es lo que vamos a vivir principalmente al final, abrir el corazón a que el Señor, que es el verdadero médico de nuestras almas, sane nuestro, no solo a veces las dolencias corporales, sino también, bueno, las del alma y las del corazón. Este fin de semana que pasó hubo comuniones, y siguen las primeras comuniones. Sí, queda un grupo que son todos los chicos de San José Obrero, que bueno, ellos reciben la primera comunión allí en la capilla, donde bueno, fueron a lo largo de estos dos años y medio a catequesis. A las 10 de la mañana será la misa de horario, la misa de primeras comuniones, y bueno, las misas de tanto el sábado como la del domingo, en los horarios normales y habituales, tanto en San Carlos Norte, el sábado a las 6 de la tarde, aquí en la parroquia a las 19 y 30 horas. Y bueno, y el domingo a las 8 y media en la parroquia, a las 10, como decía en San José Obrero, con primeras comuniones, y por la tarde a las 19 horas, aquí en la parroquia San Carlos Borromeo. El número de niños que pasan la comunión es similar a los años de pandemia, aumentó, disminuyó, ¿cómo lo ve usted? Y esto va variando, digamos, depende en los años que se van inscribiendo para catequesis, varía. O sea, no en un número tan grande, una diferencia. Creo que, digamos, si un poco comparamos con los años de pandemia que hemos tenido, bueno, se acrecentó, pero alrededor es un promedio de 120 chicos que tenemos en catequesis, tanto, bueno, ahora, los que están en primer año cursando, como segundo año que van terminando pasando para tercero, y bueno, los de tercer año, pero es un promedio de 120 chicos por año. Eso por ahí es un poco menos, o por ahí un poquito más, pero es el promedio. Sí, lo entiendo. Bueno, no sé si tiene alguna otra comunicación para la gente de la iglesia, o pasamos a la reflexión. Un poquito también para recordar con respecto, bueno, a los avisos, es que, bueno, que también la disponibilidad para atender, bueno, a las personas de parte mía, bueno, por ahí bendiciones, contactarse, bueno, con la Secretaría Parroquial o conmigo mismo para poder, bueno, a veces coordinar personas que a veces necesitan charlar, sacando de lo que a veces se anuncia, o bendiciones de casa, o bendiciones de algún local de negocio, o con gusto uno participa y lo puede hacer. Bueno, para finalizar, la reflexión que la tomo del próximo domingo con el Evangelio, que es breve, lo voy a compartir, y una pequeña reflexión que nos va a ayudar un poco a todos. Bueno, el Evangelio es según San Mateo, en el capítulo 10 del versículo 26, perdón, 11 del versículo 25 al 30. Y dice así, El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque sólo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Bueno, un Evangelio no tan largo, pero muy rico en la gran enseñanza que nos deja Jesús, y podríamos meditar horas con cada palabra, con cada enseñanza que Él mismo nos deja. Invitar a que podamos, digamos, depositar nuestra vida en el Señor, saber que es el Señor Jesús el que nos sostiene, el que nos acompaña, el que nos invita justamente a esto, como decía Él en el Evangelio, a cargar con la cruz de cada día, entregársela a Él y seguirlo. Y bueno, en primer lugar, ojalá que esté Jesús en nuestra vida, que sea el centro. Ante todos los problemas, las dificultades a veces que tenemos en la vida cotidiana, que puede brotar en el corazón, como el resentimiento, la ira, la bronca, que obviamente esto no viene de Dios, podríamos preguntarnos si hemos intentado aceptarlos, enfrentarlos, como si tomáramos la cruz del Señor Jesús. Y una oración para finalizar poniendo la confianza en el Señor. Toma, Señor, el lugar que sólo a Ti te corresponde en nuestra vida. Tú eres el único Señor. Apodérate del espacio más íntimo y personal de nuestro corazón, para que así podamos amar a los demás con Tu amor y reconocerte en los hermanos. Bueno, la bendición para todos ustedes y será hasta la semana que viene. ¡Gracias!